¡Ah! ¡Me hagas que me llevan a hacer un poco de tiempo! ¡No tienes que ir a acabar! ¡No tienes que ir a hacer! ¡No tienes que ir a hacer! ¡No tienes que ir a hacer! ¡Pero ahora ven a aquí cantar conmigo! ¡No tienes que ir a hacer! ¡No tienes que ir a hacer! ¡No tienes que ir a trabajar conmigo! ¡No tienes que ir a hacer! Bien, volviendo, estaba tan perdido Quiero ser, de cómo logré regresar Y a mirar, hacia acá Y te lo deseo, a mi amor, las vías me van Y a que acabas de tomar Y a mi amor, desde aquí, pero no No, infeliz, pero no de ruedas Solo terno, que maquillosa Me pongo en lemón Y todas las gotas que nunca me dejé Se derrotan en el centro Y se cobre mi corazón Que el centro control Fue arriba de una vez La verdad se explota Esa rosa Sería amor Si no está de El alma y el término del tiempo Es una sola felicidad Y es una causa de amor Y es una causa de amor Y es una causa de amor Y todas las cosas Que nunca te diré Y se ve a hacer el fin del tiempo Y se ve a hacer el fin del tiempo Se ve a hacer el fin del tiempo Y si siempre lo tengo Y se ve a hacer el fin del tiempo Y es una causa de amor Y ahí acaba el sueño Porque tengo un sueño ¡Muchas gracias!